¡Cote! ¡Cote, estoy muy triste, Cote! A ver, a ver, déjate hago aquí una terapia. Dime, ¿qué es lo que te sucede, chico? ¡Ay, señor terapeuta! Es que estoy en la cárcel, y siempre estamos en la cárcel, y ya no quiero estar en la cárcel. Yo lo que veo es que ya estamos en nuestra casa, mira. Sí, verdad, aceptación, ¿verdad? Sí, acéptalo, mira, aquí está nuestro comedorcito, aquí están nuestras camitas, nuestras literas, mira, hasta baño hay. ¿Godzilla? Yo no me quejo. Godzilla, para que te entretengas ahí jugando, te laves las manos. ¡Goti, es que ahora nos encarceló un bebecito, Guti! ¿Cómo es posible eso? ¡Ay, pues es que ya toda la familia nos está encerrando! Tenemos que escapar, Guti, ya, de aquí, definitivamente. Tenemos que escapar, aunque esa chica ya se escapó, ¿quién sabe cómo lo hizo? A ver, vamos a escapar. Ah, no, nos podemos pasar por aquí, como el otro Obi. Como sabes, a lo mejor sí, Guti. ¡Mira! ¡El hackeo, Guti! Guti, es que, hazte flaquito, Guti. Ahí está. Ahí está. Ya, Guti, pero, pero, ¿estamos rompiendo el protocolo si será así o no? Oye, pero, ¿cómo se hacía? A ver, ¿cómo se hacía? A ver, vamos a saber como que, como que, como que sí. Como que no sabemos, como las caricaturas, ¿verdad? Ah, ok. Ah, sí. ¡Ay, rompo las tablas! ¡Claro que sí! A ver, a ver, rompemos las tablas. ¡Quítate tabla! ¡Quítate tabla! ¡Eh! ¡Quítate, quítate! ¡Yeah! ¡Eh, pero no se quitan las tablas! Se quedan ahí paradas y no te... ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué tal el hackeo? Entonces podemos pasar por aquí, a ver. Sí, sí, podemos pasar por aquí. Ah, pero es que esto hay que hacerlo en teamwork, Guti, aplástale. Ah, sí. Ahí está. Pásale, ya, pásale. La chica se quedó FK, chicos. A ver, ahí voy. Sí. ¡Ah! Dale, Guti. Oye, chiquita, entonces... Ah, ya. Paso. Yeah. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Me senté! ¡Me senté! A ver, Guti, aplástale. Mira, unas galletitas, ¿sí las viste? Sí, qué ricas, ¿verdad? Pero no te las robes, Guti, porque luego si por sí ya... No te las comas. Ya ves que... Mira. ¿Qué es eso? ¿Ya viste el dibujito? ¡Ah! ¡Ah! Los dos. ¡Eh! ¿Y esto? ¡Eh! Se me hace que otros prisioneros hicieron esa... esa hackeo. Se me hace que sí. La escalera y la silla, Guti. ¡Ah! Ha habido más personas atrapadas. ¡Ah! ¡Guti! ¡Eh! ¿Quién es eso? ¿Lo viste? Era doña Florinda otra vez. ¿Te acuerdas la doña Florinda? Chiquita, se me hace que nos metimos a la vecina del chavo, ¿no? Sí, qué bonito. ¡Ahí está el bebé! Es la prisión de los que no pagan la renta. ¡Ahí está el bebé, Guti! ¡Ay, ya me cansé! ¡Ah, ya te cansé! A ver. Mira, chiquita, la florecita. Aplástale, Guti. Tan hermosa como tú, bebé. ¡Ay, gracias! ¡Ahí está el bebé, Guti! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, pero tiene los ojos todos virolos! Y de diferente color, ¿eh? Ah, sí, es que es fashionista. ¡Ah, es fashionista! Mira, el osito. ¡Ah! 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 ¡Ay, un delfín! ¡Ah! 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 A ver, aquí, ¿qué me estás quitando la barrera? Se caen los cubos. ¡Ah, sí, se caen los cubos! ¡Ándale, Guti! ¡Está bien, Pacho Rocky! ¡Pacho Rocky! ¡Mira, aquí está el dinosaurio! ¡Ah! ¡Uy, Guti! ¿Se escuchó algo, Guti, eh? A ver, termina el volumen, chicos. Ah, sí. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Doña Florinda! ¡Doña Florinda ha vuelto! ¡Y versión recargada! ¿Qué pasó? ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡El botón, el botón! ¡El botón! ¡Gote! ¡Ay, me empujaste! ¡Ay! ¡No sé si lo oprimí! ¡Ay, viene Doña Florinda! ¡Ah, sí, lo oprimí! ¡Corre! ¡Corre, Doña Florinda! ¡No! Le voy a decir al doctor, al doctor, al señor Jirafales. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Vendrá hasta acá? Sí, se me hace como que quiere, eh. No, ya se fue, ya se fue, ya se fue. Ah, no, se atoró, se atoró. ¿Por qué siempre las mamás traen un sartén para pegarte, Guti? Guti. Ah, ¿escuchaste lo que dijo? ¿Qué dijo? Dijo, I can see you. Ah, es que se oye bien bajito su voz. Vámonos, Guti. Sí, pero lo dijo bien. ¡Ay, qué tétrico! ¿Qué es esto? Mira a tus aliados, eh. ¡Yeah, yeah! Esquibir y toilet, eh. Oye, chiquita, es que regresando a lo que decías del sartén, se me hace que lo trajo porque don Ramón a cada rato le está dando... Sí, Guti. ...lanta, eh. El trafical, espérate, Guti. Mira, ¿y si nos podemos trapar por aquí? No. No creo que haya hackeos ahí, Guti. ¡Ay! Ah, yo te tengo que abrir ahí. Sí, Guti. Pásale, pásale. Ahí voy. Aguas, aguas, ten cuidado, ten cuidado. Y ahí voy. Ay, Dios, espérate, espérate. Este lugar parece como pintadito, dibujadito. Sí, pero ¿qué está haciendo un trafical adentro de una guardería cárcel, Guti? Es un carrito de juguete. ¡Ah! Ah, sí, ese juguete. Ándale, Guti. Está bien, Pacho Rookie. Pacho Rookie. Dubi, 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 duki. ¿Y aquí qué? Mira. Ah, oh, parece persecución. Se ve bien bonito, chicos. ¡Conte! Ahí viene, detrás. ¡Eh! ¡Eh! Y se fija. Mira, ¿es una colchita o qué es esto? ¿Quién sabe? Es chiquita, ahí se escucha, eh. ¡El bebé! ¡Ay, el bebecito! ¡Virolo! ¡Ay, mira, aquí está tu cochila! ¡Ay, otro botón, otro botón! ¡El botón! Ahí está. ¿Qué abrieron? Ah, otra acá, otra celda. ¡El bebecito! ¡No se vaya a caer, bebecito! ¡Acá! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Traspasa! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, cómo le hago! ¡Tengo que esquivarlo, chicos! ¡Ah! ¿Lo firmiste el botón? ¡Ay, me agarró! Sí, la aplasté, pero es que yo pensé que se iba a quedar hasta ahí, que no iba a pasar la... No, te tienes que poner detrás de la puerta para que... Pero se queda parado aquí. A ver, ¿cómo era? Se queda campeando la puerta, eh, pero tienes que pasar... Ahí está, ya se quedó allá atrás. Ahí está. ¡Eh! Pero mira, aquí lo estoy viendo yo enfrente de mí. Y está... Llora. Sí, chiquita. El tuyo no viene, ¿verdad? ¡Eh, acá está otra vez! ¡Ah, con razón! No escuchaba el eco. ¿Y qué va a hacer? Ay, no sé. ¿Por qué está llorando? ¡Bebecito, no llores! ¿Qué pasó? Acá, el botón. ¿Por qué está llorando, Guti? Ay, chiquita, es que quiere jugar. Tiene muchos juguetes, pero no tiene con quién jugar. Si me acerco a él, me mata. A ver. A ver. No, no me mata. Ah, no. ¡No llores! No llores, bebecito. ¿Qué tienes? Ya, ya, ya. Mira, a ver, lo haces brincar. Ya, ya. Ah, lo está, lo está. Ay, no. ¡Me mató! ¿Qué? ¡Me mató! ¡Me mató! Ah, oye, ¿y yo dándole consejería, Guti? ¡Qué traidor! Oye, ¿pero cómo fue eso? ¿Por qué todo retrasado? Ay, no, ya me voy. Es un traicionero, Guti. Es un traicionero, eh. Ah, que si yo quiero una cookie, ponle like al juego. Ah, cookies. Bueno, próximamente le ponemos like al juego. Dale. Ok, bien. Ahí está. Ay, no, yo no voy a confiar en ese bebé, Guti. No, hombre, me dio una buena mordida, eh. Se me hace que me confundió con una galletita. Mira, mira. El niño loco. Ay, ten cuidado, Guti. Aplástalo ahí al verde, claro que sí. A ver, ¿a cuál? ¿Al verde? Sí. Al verde. Ay, las manillas, las manillas. Y luego al rojo. Ay, las manitas. Ay, no. ¡Ah, Gote! Ah, pensé que ya habías pasado. ¿Qué onda, Guti Troll? Pensé que ya habías pasado. Guti, es que estoy tratando. Pachorruquis. Ah, ¿cómo me dices pachorruquis, Gote? Amarillo. A ver, ¿cómo se ve la cara desde ahí? Ay, no, toda fea. Ay, la baba. A ver, ¿cómo era verde? No te voy a caer la baba. Ahí está. No te voy a caer la baba, chiquita. Ay, sí. Es que me estaba dando miedo porque pensé que me iba a dar unos manotazos, Guti. Sí, es que se ve como el de Dors. ¡Oh! Sí, sí, se ve como el de Dors. Ay, pero chiquita, se voltea toda la cabeza. ¿Ya lo viste? Te sigue con la cabeza. ¿Quién será su mamá, Guti? Doña Florinda. ¿Y cuál será su cuello? Que no lo veo. No tiene cuello. ¿Y aquí qué? Ah, ¿qué? Ah, hay que agarrar. ¿Y pero cómo? ¿Aquí? Sí, hay que ponerlos acá, ¿no? Aquí. ¡Ay, no! Aquí no era. Aquí, aquí, aquí. Ahí en este. Aquí. Drop. Ah, ok. ¿Pero podemos agarrar este mismo o no? No sé. Sí, sí, sí. Ay, Guti, no me empujes. Uh-huh. Uh-huh. No, pero aquí podemos brincar así, ¿no? Uh-huh. No, pues nada más. A ver, a poco. Alcanzaré. Alcanzaré. Sí, se alcanza. Sí, se alcanza. Sí, que sí. Entonces no necesitábamos los planks. Hacker, hacker. Sí, que sí. Soy Samantha, la hacker. Ay, mira, Guti. Súbete, súbete, súbete. Para que juegues. A ver, tú. Eh. Pero no se mueve, Guti. No, no se mueve. Pero tú con tu imaginación haces que se mueva. Claro que sí. ¿Es por aquí? Mira, chiquita, ¿qué es esto? Ah, es por aquí. Ah, es por aquí. Pensé que era un cuadro con forma de tubería de aire. Arte abstracto, Guti. Sí, pensé que era una pintura. Bueno, el azul. Eh, yo ese lo conozco. ¿Qué le pasó? ¿Dónde lo hemos visto? Ah, era en otro obi. ¿Te acuerdas, Guti? Eh, no. No, yo tampoco me acuerdo. Pero como que me quiero acordar. Usa. Ah, uso. ¿Ahí vienes, Guti? Sí, pero no subo. No subo, no subo. ¡Vamos, coloque! Ay, 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 subí. A ver. ¿Qué es eso? Úsalo, chiquita. ¡Ah! ¡Ay, bien cortito! Sí, chiquita. ¡Ah! Bien cortito, Guti. Bueno, morado. Morado. Ay, es que no puedo. ¡Ándale, chiquita! Ya no comas estos taquitos. Rojo. Rojo. Verde. Verde. Amarillo. Amarillo. Yeah. Ahí está. Rojo. No, morado. Ah, morado. Morado. Eh, para mí estás batallada, para mí estás batallada, Guti, ya sabía. No, no, no. Es que me gusta mucho el brincolín. Ándale, ándale. Dale, rojo, rojo, rojo. Rojo. Verde, verde. No veo algo. Verde. Amarillo, amarillo. Amarillo. Ándale. ¡Ay, no! ¿Qué? Ahí está el bebecito. Eh, pero ya viene para acá. Me va a perseguir. Está pareado. Está parado. Está campeando. Una, dos. Está pareado. Está pareado. No se mueve. No se mueve, Guti. Sí se mueve. Me agarró. Eh, pero es que ya está aquí en la puerta. Conmigo no se mueve. Sí se mueve. Conmigo está inmovilizado, Guti. No, conmigo no. Conmigo no. Conmigo no. Ay, qué bueno. No se mueve conmigo, chicos. Ah, se quedó. Ay, se quedó llorando abajo en las escaleras. ¿A poco, Guti? Mira. Pero ¿por qué no se mueve? Muévete. Amigo. Mirad. Cuidado, eh. No se mueve, Guti. ¿No? No, no se mueve. Ya me voy, chicos. Ah, ya se atoró. Es que se impactó con mi hermosura. Sí, yo creo que sí. Además es un bebé. Ah, andale. ¿Cómo es? Ah, ok. Ahí está. Yeah, yeah. Escucho algo. Pero hombre, tienes que oprimir el azul. Ahí está, azul. Luego el rojo. Rojo. Yeah, yeah. ¿Y luego? El morado. El morado. Amarillo. Ahí está, morado. ¿Por qué le haces así? Agua, agua, agua. Agua, agua. No sé, Guti está loco. Ay, Dios. Agua, 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 agua. Ay, chiquito. A ver, Guti azul. Azul. Ah, qué buen tino. Atí, la leche a manta. Ahí está, azul. Uh-huh. Uy, ¿cuándo vamos a salir de aquí? No, es que la casa de este niño... Este niño está medio mencito. Pero... Amarillo. Amarillo, amarillo. Achis. Morado. Az, morado. Espérate, espérate. Ahí está. Yo lo veo diferente. ¿Te pongo qué? ¿Morado o amarillo? Eh, morado. Espérate, espérate. Amarillo. Eh, estás haciendo hackeos. Pues sí, por aquí, mira. Ah. Az. Guti, así no era. A ver, dale. Morado. Morado. Me equivoqué, chiquita. Pensé que podía hackear ahí. Mira, amarillo. Amarillo. ¿A poco no puedo llegar? No, Guti, está... Ah, espérate, 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 espérate. Morado. Eh, eh. Guti. Eh, mira. Ay, Guti, qué onda. ¿Por qué no te vas a desear la morado, Guti? Chiquita, ya me atoré. Regenerar. Ahí está. Ah, ya. Gracias, gracias. Morado. Morado. Uy, chiquita. Ahora yo me atoré aquí. A ver, pone... ¿Cómo? ¿Qué dijo? Morado, morado. ¿Ya eres un bebé tú también o qué, Guti? Sí, soy un bebé. Soy Gutito. Ya, ya, ya. Un balbuceo rojo. Ahí. Ándale. Ahí está. Azul. Azul. Rojo. Ahí está. ¿Qué es ahora? Azul. Sí, hilo rojo. Y luego azul. Azul. Y luego rojo. 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 Y luego ya. Yeah. Ah, ya me cansé. Ay, sí. Oye, Guti, pero todavía no salimos. A ver, rojo. No, hay mucho. Está muy largo usted. Rojo, ahí está. Venga, echa para acá. Y ya. Amarillo, Kuluki. Amarillo, amarillo. Ahí está, amarillo, puesto. Y ya. Oye, chiquita, sí, sí. Verde, Guti. Puesto muy largo usted. Ya, verde. Yeah. Verde. Azul. Y ya, azul. Azul. Eh, no salta. Eh. Eh, una. Ah, dale. Y tú que me echabas carrilla de que yo no podía. Ya. No, hombre, es que este trampolino está, está, está. Está, 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 está. ¿Qué, Guti? No sirve. Está todo trabado el gozo. Ah, no. Ahí está. No, Guti. Ah, ya, dale, dale. Ahora, 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 ahora. Ahora tú mete al otro, al azul, Guti. Azul. Ándale. Dale, dale, dale. Ah, ok. Yeah, yeah. Ahora dale al verde. Tú verde. Tú verde. Y tú mete al amarillo, Guti. Ándale. Yo, Guti. Tú, Guti. Tú sube. Amarillo. Ay, mira, el combate final, chicos. ¿Tendrá música? No, lo sé. Ay, yo no escucho nada, eh. A ver. Ay, la misma musiquita. Eh. ¿Qué te ha ido? Bebecito. Oh, con láser, el bebecito. Sí, que sí. Eh. Sí, 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 sí. ¿Y esa música qué? Uy, los láser. Me bajó vida. Sí, me está bajando vida a mí también. ¿Qué le estamos? Ah, le estamos botando hamburguesas podridas, Guti. La, la, la. Sí, sí. Bebecito. ¿A poco son hamburguesas podridas? Sí. Sí, Guti, creo que sí. Ay, bebecito. Ten. Hamburguesas. Ay, me mató cuando le faltaba uno. Ay, ya poco, Guti, no. Ya. Yeah, yeah. Eh, sigue la música, tengo que quitarla, chicos, perdón. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Ah, pero no la puedo tararear porque si no... Tiene copyright, claro que sí. Mira. Ah, mira, se quita un brinconín. Sí que sí, chicos. Yeah, yeah. ¿Jala? No jala, Guti. No jala. No jala. Protesto. Este que es, Guti. Eh, la música, eh, la patrulla, la patrulla. Mira, un carro turbo power. A ver, pero aquí, aquí afuera hay música, Guti, aquí afuera. Sí. Uh, bueno, vámonos. Ah, no, ya se acabó, se acabó. ¡Ya me fui, Guti! Eh, ¿por qué me aventó? Eh, ya se acabó la música. ¿Me aventó? Eh, ya también a mí. Eh, ¿todavía le sigue, Lobby? ¿A poco, Guti? Sí, hay que subir al helicóptero. Uy, es infinito este hobby, chicos, a ver. Ay, chiquita, este, este hobby es fitness. Súper mega fitness, Guti. Oh, oh, yes. A ver. Vamos. El helicóptero, ojito abierto, ojito cerrado. Ay, ay, ¿por qué estoy así? ¿Estás volando? Eh, lo acabamos, Kuluqui. Yes, yes, tiki. ¿Esto qué es? Es un pechipicho. ¿Acaso me voy al pechipicho? Ay, no sé. A ver. Ay, es un precipicio. Estoy tentada. Mira, hay algo acá, mira, ven. ¿Dónde? Ahí se ve algo, ¿qué es eso que está ahí abajo? Es el mapa, Guti. Es el bebé. No, pero yo veo nada más un bebé, ¿o qué es? Ay, no sé qué sea. Ay, no sé qué sea. Es todo eso, chicos. Mira, uy, uy, este copolicía, ese no lo hemos jugado, este del policía, ese con cara de loco, Guti. Ah, ese no lo hemos jugado, eh. Mira, ya hicimos el de prisionero, la de la gran y creo que también, el borri. Pero este policía no. No, ese no. ¿Quién sabe qué juego será ese, chiquita, eh? Cop. Me gustó. Me gustó. Es el policía loco, Guti. Ah, mira, aquí puedes volver a empezar. Mira, aquí está el bebecito. Está todo loco. Pobrecito. Ay, pobrecito. Es que no le han limpiado los moquitos. Ay. Al bebito hay que quitarle el moquito. Al bebito hay que quitarle el moquito. Vamos. Bueno, chicos, entonces se llama Baby Berry Breakout. Ah, o sea, no será el hijo de Borri. Y Borri el primo de Barry. Ah, el Borri se casó con doña Florinda y tuvo el Barry. Ah, vale. O cómo será. Casos de la vida real, Guti, aquí. Ah, mira, el bebé es el cop, pero ya grande. Por eso está igual, mira, ¿te fijas? Ah, tiene la misma cara de loco, Guti. Claro que sí. Bueno, chicos, entonces nos vemos hasta mañanita. Los queremos. Cuídense. Y ya meros son vacaciones o ya son vacaciones, no sé, chicos. Pero pásesela súper bien. Todavía le falta. Ah, de Semana Santa. Sí. Bueno, chicos, ahí nos platican a dónde van a ir. Adiós. Bye. Adiós. Bye, bye. Yeah, bye. 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 Gracias.